Dos viejos rivales se preparan para revivir su combate en un nuevo 24-7. El campeón Manny Pacquiao no quiere dejar más dudas cuando se enfrenta a Juan Manuel Márquez, quien espera saldar cuentas en esta tercera batalla épica. Sigue a dos grandes peleadores en esta serie de cuatro partes, mientras entrenan para esta trilogía boxística. Adéntrate en sus vidas antes de que ellos entren al ring. 24-7 Pacquiao Márquez por HBO Latino.